El robo, el intento de robo y robo finalmente a un joven de 19 años, aquí a metros nada más de donde estamos ubicados nosotros. Fue el domingo a la noche, los vecinos se percataron, comenzaron a gritar y lo que ustedes pueden ver en imágenes es que lo terminan golpeando porque al notar que lo estaban por asaltar, intenta ponerla muerto en marcha, no lo logra, se da la fuga corriendo, tira la llave a un techo y los delincuentes, bueno, lo intentaron directamente asesinar. Es por eso la impotencia de muchos de los vecinos que incluso han tenido una protesta a pocas cuadras de aquí para decir basta. Nosotros pudimos tomar testimonio con una de las vecinas que no solamente fue testigo de ese violento hecho, sino que además lo socorrió a este joven. Está con mucha inseguridad, vimos varios videos que realmente conmocionan, usted fue testigo de uno de ellos. Sí, del último, del domingo a las 11 menos 4 de la noche, estaba una vecina con el amigo que hacía 5 minutos que había llegado, yo salía a tirar la basura, cuando vuelvo me encuentro con una vecina, nos ponemos a conversar y en menos de 5 minutos aparecieron estos dos individuos y sacaron el arma, le quisieron robar la moto, le patearon la cabeza, le dieron la cabeza contra el piso, bueno, fue una situación espantosa. Hablamos de un chico muy joven, la víctima. 19 años. ¿Por qué esa hazaña, por qué esa violencia? Y porque a ellos no les importa nada la vida. O sea que nosotros, como ciudadanos, ya no tenemos seguridad para nada, la policía que no te contesta.